Yago P.Z. acá habló de la separación de los de la casa y se refirió a la importancia que tuvo su convivencia en el crecimiento de su carrera artística. La casa es un quilombo, ¿no? Ya no estamos más. ¿No están más? No, no estamos más. Uy, mirá, no sabía ser. No sé si los pibes me van a matar por decir que no estamos más, pero no estamos más, la verdad. Porque, a ver, voy a explicar lo que pasó. Lita es un hijo de... No, lo que pasó es que nos mudamos cuando estábamos en cuarentena y todos estábamos mucho más tranquilos, no podíamos ni salir a la calle. Y creo que fue una época hermosa. De hecho, ayer, no, ayer no, antes de ayer, pasé por el estudio, fui al estudio que queda en la misma calle donde quedaba la casa. Y pasé por la casa y me quedé mirándola, ¿viste? Con un montón de nostalgia como de cuántas cosas pasaron ahí adentro, loco, cuántas secuencias, cuántas cosas vivimos ahí. Y lo que pasó con la escena, gracias a la casa, ¿viste? No gracias a nosotros, sino a lo que pasaba ahí adentro, que era como muy especial, ¿viste? Como todos los días había un artista, todos los días estábamos ahí y todos los días nos hacíamos más amigos cada vez, ¿verdad? El cantante realizó una entrevista junto a Julio Leiva en su programa llamado Crossover, que se emite por Vorterix. En donde se refirió a lo que fue la separación de él con Litquila, FMK y Roger King, quienes durante un periodo de tiempo convivieron en la misma vivienda, siendo conocidos como los de la casa. Y en ese sentido, a raíz del crecimiento profesional de cada uno de ellos, que los llevó a tener conciertos a nivel internacional, cada vez coincidía menos en los tiempos compartidos en el hogar. Y fue por tal motivo que decidieron mudarse cada uno por su lado. De todas maneras, Tiago remarcó la importancia que tuvo esa etapa, tanto en su vida como la de varios colegas, que forman parte de la escena artística actual en Argentina. Considerando que esa casa fue el punto de encuentro para muchos de ellos, en donde se reunían a hacer diversas cosas, pasando de tener charlas íntimas y conocerse cada vez más, a idear canciones, hecho que los terminó potenciando en su carrera. O sea, todos los días, un día se quedaban dos días a dormir la EMI, al otro día caía el duco, se quedaba tres días, al otro día caía el trueno a ranchar, como que todos los días era que caiga alguien, ¿viste? Y estaba re bueno compartir, la verdad. No sé, yo creo que no voy a volver a vivir algo así en mi vida, como lo que hablábamos con el Enzo la otra vez que nos juntamos y decíamos, no vamos a vivir nunca más lo que vivimos ahí. Porque eso fue, imagínate, fue en el inicio de nuestras carreras, de la carrera de Rugger y mi carrera, que era como el inicio dentro de todo. Y fue como la nueva, la renovación de FMK y la renovación de Lit, que venían. Lit tenía un montón de hits, pero la verdad, yo cuando lo agarré a Lit, yo cuando iba a lo de Lit, antes de mudarnos a la casa, le pegaba un cachetazo porque el chabón estaba todo el día jugando al LOL, ¿entendés? Y yo le decía, boludo, sos Litquila, amigo, tenés que aprovechar tu momento, ¿cómo estás? Tenés que hacer música. No, no voy al estudio nunca, boludo, pasa que no tengo motivación. Yo decía, sos boludo, boludo, hay que mudarnos a un lugar, hay que hacer música. Y a él se le ocurrió y Lit fue el que nos bancó a todos. Lit fue la pieza clave para que Argentina crezca un montón en el urbano porque él fue el que apostó. Él era el único que tenía plata en ese momento, ¿entendés? Nadie, yo no había pegado ni una canción, estábamos todos medio tirados y Lit estaba como para decir, bueno, listo, lo banco los primeros meses. Y vamos a ver cómo se da. Esa era la idea al principio. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, yo pago los primeros meses, vamos a ver cómo avanza. O sea, y se puso la 10 el chabón y a partir de eso empezó, fue una re buena inversión, ¿entendés lo que te digo? Y saber que ya no estamos más ahí es re loco, o sea, es re loco pasar por esa casa y decir, bueno, ya no duermo ahí arriba, ya no están más los pibes. Es un poco triste, pero la verdad es que ya en este último tiempo estábamos tan a full los pibes que ni nos cruzábamos, ¿entendés? Yo caía y me quedaba solo y era una casa de cuatro pisos, ¿entendés? Tres pisos. Y yo me quedaba solo y era como estar en un hospital abandonado, ¿entendés lo que te digo? Era re feo, se sentía re solo. Y cuando caían los pibes iban directo a dormir, se bañaban y dormían porque estaban cansados, venían de laburar. Yo lo mismo cuando llegaba. Entonces ya no estaba como esa conexión, ¿viste? De, che, nos vamos a comer o nos juntamos a hablar porque había tanto laburo que no nos cruzábamos. Y las últimas semanas ya, mismo lo hablábamos con el lead, nos juntamos a comer antes, ¿ayer fue? No, antes de ayer. Y me contaba, tipo, no, las últimas semanas, amigo, el Rugger se iba a dos semanas y yo no sabía qué hacía de su vida y él no sabía qué hacía de mi vida y yo no sabía qué hacía de la vida de Enzo, ¿entendés? Entonces ya se había perdido un poco eso. Decí la verdad, fue por un serenito todo el quilombo. Se pudrió de nuevo. Escuchá, pero la pregunta con esto respecto es, ¿se juntaron los cuatro y lo hablaron o alguien dijo primero, che, yo me voy y después? Yo me fui primero, sí, porque yo soy el más maricón, ¿viste? Yo soy el más maricón, yo soy el que más necesita ahí como compañía, como hablar, ¿viste? Si no, me enrosco, yo soy un chabón que me, soy muy enroscado. Pero igual también, ¿sabés qué? Sentí que fue una buena decisión porque yo nunca viví solo jamás en mi vida. Yo, tipo, pasé de vivir con mis dos papás a vivir con mi hermana, con mi mamá, después viví con mi novia, después viví con los pibes y después recién dije, bueno, voy a vivir solo por primera vez en mi vida. Y hasta ahora estoy viviendo solo. Y la verdad que fue un re proceso para mí como de crecimiento personal, de conocerme a mí, de saber que me duele, que no, por qué soy así. En un montón de, como conocer mi personalidad más. Y en la casa era como todos los días, estábamos jodiendo, todos los días, todos los días la joda. No se podía hablar nada en serio porque te cargaban con todo. Si te pasaba algo malo, si vos, no sé, te pasaba algo malo, no le cuente a los pibes porque te iban a descansar toda la semana con eso, ¿entendés? Era muy maldito. Y bueno, yo fui el que decidió primero irse. Y fue difícil decirlo. ¿De irme? Sí. Sí, sí, fue difícil porque los pibes no me creían, ¿viste? Porque me decían, ah, este está jodiendo, ¿no? Este siempre tira de mí, más que se va a ir. Porque yo siempre decía, me voy a ir, boludo, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y los pibes no me creían, no me creían. Y bueno, yo me terminé yendo. Y creo que eso hizo que se desconectaran más todavía las cosas, ¿viste? Como ya no estábamos los cuatro y a partir de eso, bueno, yo creo que ya los pibes solos se dieron cuenta de, bueno, listo, esta etapa ya terminó, ¿entendés? Es como, ahora, siempre vamos a seguir siendo lo de la casa. Siempre la gente nos va a reconocer como lo de la casa por lo que pasó ahí, más allá del lugar. Y las canciones que nacieron ahí también. Las canciones. Bueno, se van a encontrar en el escenario. De hecho, vienen de encontrarse con Ruggi en el escenario. Ahí volvemos a estar en la casa. Ahí volvemos.